Muy buenos días, quien le habla es el doctor Mikey Flore, médico cirujano, especialista en salud pública y administración de hospitales. Actualmente me desempeño como director regional de investigación y educación de la Corporación de Salud del Estado de Aragua y coordinador de SALAC COVID del mismo estado. Quiero agradecer a los organizadores de este evento, vigésima séptima jornada de investigación, doctor Arnoldo Gabaldón, por la invitación. Muy buenos días. Nos corresponde en esta oportunidad la ponencia comportamiento clínico y epidemiológico del COVID-19 en el estado de Aragua. La agenda estará conformada por el contexto en el estado de Aragua. Cuáles fueron los protocolos de actuación que tuvimos para enfrentar la pandemia. Cuántos centros centinelas hay en Aragua. Cuál es la situación actual en Venezuela. La situación actual en el estado de Aragua. Quiero compartir algo de la cadena de contacto, la investigación que tuvimos con inteligencia social. Cuáles fueron los síntomas más frecuentes y los casos en el estado. Quiero analizar con ustedes y compartir la curva COVID-19 como un mecanismo de transmisión diseñada con los 20 primeros casos que tuvimos en el estado. Cuál es el pronóstico de los resultados en función de nuestra experiencia. Cuál es el comportamiento de los casos según la curva. Cómo fue el comportamiento de las defunciones. Y cerraremos con las lecciones aprendidas en el estado. El estado de Aragua está ubicado en la región central del país. Tiene una población de 2 millones 93.224 habitantes, que representa el 8.28% del país. Contamos con 18 municipios. Tiene una superficie de 7.014 kilómetros cuadrados con una densidad poblacional de 298 habitantes por kilómetro cuadrado. Nuestra temperatura media anual es de 18 a 26 grados centígrados. En cuanto a la población por grupo etario, tenemos que los menores de 15 años representan un 24.97% con 407.202 habitantes. La mayor cantidad de población está en las edades comprendidas entre 15 y 65 años, con 1.122.248, que representan el 68.84%. Es importante destacar en la población mayor de 65 años, que representa el 6.19% con 100.858 habitantes. Para enfrentar la pandemia, nos hicimos una agenda de protocolos de actuación que revisábamos de forma constante. Tenemos el plan de prevención y contención del virus, que fue adecuado según los lineamientos internacionales y los lineamientos del Ministerio del Poder Popular para la Salud. Dejamos claro y encontrarte definición, definiciones epidemiológicas como caso clínico, el caso sospechoso, caso confirmado, caso probable, que a medida que íbamos avanzando se iban modificando las definiciones. Tenemos identificación de casos sospechosos, cuál fue la ruta de atención del paciente en la red, cómo fue su manejo domiciliario que había que hacer mientras estaban en casa. ¿Cuál es la actuación ante un caso sospechoso? Diseñamos protocolos según si eran personas adultas, pediátricos o embarazadas y diseñamos centros de tenerlas para cada caso. ¿Qué hacer en caso confirmado? ¿Qué hacer en caso de fallecimiento? Sobre todo la interrelación que tuvimos con Senamed, con Policía del Estado Aragua y con Epidemiología Regional. Y un orgullo para nosotros tener un protocolo exitoso de actuación de pasajeros en el tránsito en Aragua. Diseñamos un espacio que es el IRDA en Aragua, que es el Instituto de Deportes del Estado Aragua, que lo utilizamos como terminal de pasajeros y creamos protocolos de actuación de aquellos con nacionales que regresaron al país. Es importante en esto destacar el uso del WhatsApp, de los grupos WhatsApp en todos los procedimientos. Creamos grupos de WhatsApp para la toma de decisiones, tanto de alto nivel como en la parte cooperativa. WhatsApp conjuntamente con el nivel nacional y el nivel regional. Para el transporte de ambulancia, todo se hacía mediante esta red de comunicación. También el ingreso y egreso de pacientes, así como el resultado de laboratorios. Todos los grupos WhatsApp aún se mantienen después de 250 días de pandemia. Con respecto a los centros especializados de atención a los nacionales, tenemos 1.406 centros especializados. Estos centros especializados están en la mayoría de los municipios, 1.406 puestos o puestos disponibles entre hoteles, escuelas, etc. Los centros centinelas en Aragua, para casos leves, se tomaron los CDI, los centros de diagnóstico integral. Tomamos 23 CDI. Para casos moderados y graves, utilizamos la red hospitalaria, que es el hospital Cipriano Castro, el hospital Los Samanes, la maternidad Lavallera, el Instituto Nacional de Seguros Sociales, Caraballo Tosta. Fueron los principales centros para atender a los pacientes moderados y graves, para un total de 432 camas. También, en caso de ser necesario, hicimos una proyección de centros centinelas, sobre todo con disponibilidad de camas. Y esta disponibilidad de centros centinelas tomamos 18 CDI que pudiéramos convertirlos en centros COVID. También hablamos del terminal de Lirda, así como los grandes hoteles. Hicimos conversaciones con la red hotelera, sobre todo de 4 y 5 estrellas en el estado. Y eso hizo que pudiéramos tener una disponibilidad de 1.792 camas de ser necesario durante la pandemia. Con respecto a la situación actual en Venezuela, actual de fecha 19 de noviembre, teníamos 98.665 casos con el 95% ya recuperados y un 0.9% de mortalidad o de fallecidos, que representan 863 fallecidos. Los casos de activos representan un 4% con 4.111. El 51% siguen siendo del sexo masculino con 55.344. Con respecto al estado de Aragua, para el mismo día, el 19 de noviembre, cuenta con 4.335 casos confirmados registrados. El 95.9% de ellos está recuperado, con un porcentaje de mortalidad o de fallecidos del 3%, que equivale a 132 fallecidos. Con respecto a los casos, la circulación es comunitaria con un 86.9%. 3.765 son de contagios comunitarios y solo 570, que representan el 13% internacionales. Con respecto a la edad, más frecuente es de 30 a 49 años con un 40%. Las edades de 0 a 9 años, el 4% son más que en menores casos registramos en este grupo etario y un 7% a mayores de 70 años. Al igual que a nivel nacional, el 41% son desechos masculinos con 2.245 casos. Ha ingresado a nuestro estado 10.232 con nacionales, procedente de los estados fronterizos y han resultado positivo de entrada a la prueba rápida, solo 1.234. Hemos enviado a Caracas 14.653 muestras y tenemos pendientes a PCR 2.706. Cumplimos para el 19 de noviembre, 249 días en sala O. En cuanto a los municipios más frecuentes, o que tiene mayor número de casos, con mayor frecuencia de casos, es el municipio de Girardot, con 1714, sigue el municipio de Mariño, luego el municipio de Libertador. Los municipios con menos casos son Tobar, con 12, Camatago, en el sur del estado, con 15, y el eje Costero. Quiero que visualicen cómo hacíamos las investigaciones en los primeros meses de la pandemia, marzo-abril, según la procedencia de cada país y los contactos que teníamos, hacíamos bloqueos, aislamiento domiciliario e iniciamos el tratamiento. Recordar que nuestros primeros casos fueron procedentes de los roques y así fueron aumentando paulativamente con investigaciones y mapeados todos en sala O. En cuanto a los signos y síntomas de casos en Aragua, después de 4.000 casos registrados, tenemos desde el día cero, que es el contacto con el caso sospechoso confirmado, el 98% de los pacientes presentaron aumento de la temperatura, sobre todo una subjetiva que se sentían como calientes el día 3 y 4 cuando estaban en su casa, y luego el día 5 se aumenta la temperatura a 37.9. Nosotros observamos en Aragua que del día 4 y el día 5 disminuye la temperatura y luego tienen un pico en el día 6 de 39.5 a 39.2. Eso en la mayoría de los casos lo observábamos en la literatura internacional también, o sea, que se evidenció este fenómeno. La tos es muy frecuente en el 82% de los casos y está constante en la mayoría de los días o en los primeros 15 días de la enfermedad. El tercer es la fatiga, el cansancio, expresaban que se sentían cansados, que tenían dificultad para respirar también y se mantiene desde el día 3 hasta el día 12 aproximadamente de la enfermedad. Los demás signos y síntomas como rinorrea, náusea, vómito de rea es mucho menos frecuente en el 10-15% de los casos y el menos frecuente es el dolor abdominal que se presenta generalmente en el día 6 de la enfermedad en el 10% de los casos. Uno de los hallazgos más importantes es el hallazgo radiológico. Llegó incluso el hallazgo radiológico a orientarnos mucho en el diagnóstico. Estas imágenes de vidrio esmerilado en ambos campos pulmonares evidenciaba que estábamos al frente de la presencia del vidrio. Eso no, la clínica más los hallazgos radiológicos nos orientaba mucho al diagnóstico, sobre todo cuando no contábamos con los resultados de laboratorios de forma oportuna por el Instituto Nacional de Higiene en un periodo de la pandemia. Queremos compartir con ustedes lo que significa la curva COVID-19 para Aragua. Después de estudiar los 20 primeros casos y después analizar esta curva que nació en Wuhan, vemos que del día 0 al día 5 los pacientes son asintomáticos, del día 5 al día 10 la fase sintomática. El día 14 cuando la IgM están en su máxima expresión, el día 21 para nosotros es muy importante que es cuando en los primeros meses de la pandemia decíamos que ya no eran virulentos. El día 28 también para nosotros es bien importante en Aragua porque el día 28 era cuando estábamos muy seguros que el PCR resultaba negativa en la fase de la convalescencia y es cuando la IgM se mantiene. Esto nos hacía a nosotros entonces predecir en muchas oportunidades el comportamiento de los resultados laboratorios. Nosotros una vez que confirmábamos los casos por PCR, sobre todo desde la fase sintomática hasta la fase inflamatoria, luego hacíamos el control del PCR. El control del PCR en Aragua lo tomábamos después del día 21. Eso hizo que en algún momento del mes de abril teníamos el mayor porcentaje de pacientes recuperados por resultado negativo de PCR de todo el país. Eso nos hacía optimizar los recursos y saber cuándo tomar la PCR. Los casos por días en COVID se mantienen en los dos primeros meses, en marzo, abril con muy pocos casos, luego en mayo con la llegada de los con nacionales y se crean los centros especializados de atención a los con nacionales. Pasó de ser una pandemia o pasó de ser una epidemia nuestra con casos con nacionales a ser comunitario después del mes de mayo y en el mes de junio. Vemos que en el mes de julio hay una gran cantidad de casos en los estados como Esparta, Caracas y Zulia e hizo que colapsara gran parte de los resultados por el Nuestro Nacional de Higiene. Eso hizo que tendríamos que tomar algunas otras medidas y tenemos un pico aquí como de 326 casos, pero era ya un retraso de más de un mes que no teníamos resultados y fueron procesados en ese momento. Quiero compartir con ustedes los momentos que vivimos por mes. Nosotros llevamos el primer momento en los meses de marzo y abril. Tuvimos el plan de contención del virus. Todo paciente que llegaba sospechoso lo aislábamos e iniciamos tratamiento inmediatamente con cloroquina. Ninguno de esos pacientes se nos complicó afortunadamente. Hubo en esa oportunidad un solo paciente fallecido con una gran comorbilidad procedente del extraño. El segundo momento para nosotros importante y lo marcamos es el mes de mayo que es el momento de los con nacionales cuando comienzan. Realmente llegaron gran número de con nacionales al estado. Se crean los centros especializados de atención a los con nacionales por parte de la gobernación. Hoteles, escuelas fueron involucrados conjuntamente por todos los alcaldes y ya se convierte entonces esta pandemia de con nacionales a comunitarios. Luego tenemos un momento importante que es el mes de julio, que es el momento clínico radiológico. Al retratarse los resultados de las pruebas PCR por parte del Instituto Nacional de Higiene, comenzamos nosotros entonces a cambiar la estrategia de todo paciente que tenga fiebre, dificultad respiratoria o fatiga y tenga tos, más un hallazgo radiológico subjetivo a COVID era ingresado y con tratamiento de una vez. Y al igual, dábamos de alta a los catorce, dieciséis días después de tener más de cinco días asintomáticos, tenga o no el resultado de PCR. Para nosotros fue muy importante el mes de julio porque comenzamos entonces a un tratamiento masivo de personas con síntomas y hallazgos radiológicos e ingresados en centros especializados independientemente del resultado de PCR. En agosto entonces hubo un aumento importante de los casos y en ese mismo mes de julio nosotros decíamos que iba a ser un septiembre trágico, así lo llamamos septiembre trágico. ¿Por qué lo llamamos así? Bueno, porque internacionalmente era la época en que teníamos más cantidad de muertes por neumonía mayores de cinco años, el periodo donde más ocurren a nivel mundial. Eso era uno de los hallazgos que no pensábamos que el septiembre iba a ser trágico. La otra parte es que había una gran viremia, una gran carga viral que ya a nivel comunitario nos iba a hacer pensar que íbamos a tener un septiembre complicado como así lo fue. En Aragua tuvimos 2.315 casos de los 4.335 que teníamos hasta eso. Más del 50% ocurrieron en ese mes. Luego pasamos al mes de octubre. En este mes de octubre es el que llamamos el plan de evitar complicaciones. Ya teníamos el virus en las comunidades y lo importante era que no se nos complicaran los pacientes. A todo paciente con síntomas le dábamos el kit leve que se había involucrado a ivermestina, aspirina, vitamina C, zinc, dexamentazona, en muchos de los casos incluso ibuprofeno. Eso hizo que evitamos que pasaran a pase complicada, ya disminuyeron los números de casos de forma importante y llegamos a noviembre, que es lo que llamamos el noviembre de flexibilidad. Hay una disminución del número de casos y creemos que vamos a pasar un diciembre también con pocos casos. Queremos predecir que internacionalmente hay un rebrote, sobre todo en Europa y también en los Estados Unidos y los estudios nuestros en la sala COVID de Aragua, predicimos que seis semanas después de diciembre vamos a encontrar un rebrote en Aragua y en Venezuela. Nosotros creemos que a finales del mes de diciembre y principios de febrero debe haber un rebrote después de una gran flexibilidad. Eso ha ocurrido en la mayoría de los países del mundo y estamos preparados para ello. Con respecto a las disfunciones por mes, tenemos que ocurre o tiene el mismo comportamiento que los casos. El mes de septiembre fue el mes de septiembre donde hubo la mayor número de disfunciones. El promedio de edad era de 65 años y tenían como denominador común comorbilidades como hipertensión, diabetes, fumadores crónicos, Evox. Es más frecuente las disfunciones en el sexo masculino con un 60% y tuvieron una promedio de estancia de 11 días hospitalizados. ¿Cuáles son las lecciones aprendidas para Aragua? Para culminar los protocolos para cada procedimiento fue fundamental para unificar criterios y tratar de enfrentar de forma importante a lo que estábamos enfrentando. El personal de la red comunal son héroes en la ejecución del plan de contención y prevención del virus. Nosotros llegábamos a visitas domiciliarias a más de 5.000 visitas diarias. Eso hacía que estos médicos de la red son nuestros héroes y de verdad es una lección aprendida para que el paciente no se complicara y que el paciente no llegara a los centros hospitalarios. Para nosotros una lección aprendida, y siempre lo decimos en el principio, es que el Hospital Central de Marcais tenía que estar disponible para todas las patologías. Nuestro centro, orgullo de más de 26 especialidades y no podíamos tomarlo como COVID. Teníamos que contener el virus en la red comunal y así lo hicimos. La tercera lección aprendida es que tuvimos una gran voluntad política y una disponibilidad de recursos por parte de la gobernación del estado. Fue clave en cada decisión. Un gubernador que cada madrugada le rendíamos cuenta y nos daba todo el apoyo, tanto con voluntad política como con recursos. Y eso hizo que fuera más sencillo la toma de decisiones. La cuarta lección aprendida para el agua es que el protocolo de tratamiento era el constante cambio. Siempre nos estábamos adecuando y actualizando a nivel internacional. Recuerdo la cloroquina en primera instancia, luego los retrovirales, y cuando llega el Rende Civil, ya en agosto, para nosotros era muy fácil adaptarnos a los cambios y comenzar a ver el mejor viaje en nuestros pacientes. La quinta lección aprendida es que la clínica y los hallazgos radiológicos fueron fundamentales y sustituyeron en una oportunidad en algún momento los resultados de PCR. Así que los hallazgos clínicos y radiológicos como diagnóstico y tratamiento de los casos para nosotros sigue siendo muy importante. Y la última lección aprendida es que en Aragua todo es posible. No quiero despedirme sin hacer un gran reconocimiento al equipo de Sala COVID del Estado de Aragua que hizo posible no solamente esta presentación, sino de todos los procesos y procedimientos en el plan de contención y prevención del virus en el Estado de Aragua. Mi familia, nos llamamos la familia COVID, ya convivimos juntos en la sala, tenemos ya 249 días juntos. Quiero agradecer a Ernesto, a Jennifer, a Yarixa, a Daimini, a Maggie, a Vanessa, a Ivonne, a Rosa, a Dalia, a Jesús, a Benito, a Víctor Pico, a Grismer, a Alexi. Son mi familia y agradecido siempre. El día que pierdan sus valores, conceptos y principios, ese día perderán el rumbo. Entonces será indiferente el destino que logren. Recupérenlo aprendido, vivido y analizado y solo así le enseñarán al mundo que el destino no es un camino, que es una meta y se llega con conocimiento. Muchas gracias. 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 Sigue acompañarnos. En nuestra 25ª jornada científica, Dr. Arnoldo Tavallon. Gracias, Dra. Arnoldo Tavallon. Gracias. Gracias. Gracias.